Bien, escuchamos entonces las palabras de Hugo Chávez Frías, en toda vez que ha comenzado entonces su participación en este evento que se va a estar realizando acá en la ciudad de Maracay, donde ya comienza entonces la efervescencia popular, toda vez que su ascenso por la escalinata lo va a colocar en pocos instantes frente a las decenas de miles de personas que en este momento están colmando la avenida Bolívar de la ciudad de Maracay. Es bueno señalarles a todos ustedes que nos están sintonizando a esta hora que la avenida Bolívar está llena en todos sus canales y esto unido a la longitud de esta avenida que supera holgadamente los dos kilómetros, nos da una ilustración bastante importante. De lo que es el sentir de este pueblo que históricamente siempre ha apoyado a Hugo Chávez en la suma en cada una de las elecciones realizadas. Y ya en este momento Hugo Chávez camina entonces a la tarima principal donde el pueblo venezolano está comenzando a ver su figura y su persona en este evento que cierra lo que es la campaña del comando de campaña Carabobo acá en la entidad llanera. Vamos a escuchar la música que a esta hora se apodera de la ciudad de Maracay. ¡Son bien! ¡Son bien! ¡Son bien! ¡Son bien! ¡Son bien dialogue! Es una patria que se construye como la fuerza de nuestros defugios. ¡Grande! ¡Grande! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez millones! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Son diez! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Canten duro! ¡Canten duro! ¡Podemos ayudar el mundo! ¡Cantiar la historia en un segundo! ¡Se ayuda se hará crecer! ¡Sus corazones buenos! ¡Sus corazones buenos! ¡Eres el líder de la vida! ¡Manchar el mundo en su alegría! ¡Y esta demora ser el bien! ¡Sus corazones buenos! ¡Vamos con la fe! ¡Yo no soy Dios para decirte que haces! ¡Vuelo a la mano a la sal! ¡Yo lo que sé es que juntos estamos a vencer! ¡Vuelo a la mano a la sal! ¡Vive tu vida! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡Sos corazones buenos! ¡Viva el mundo entero! ¡Si viviremos! ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡Viva el mundo entero! 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 ¡Viva el mundo ¡Usted! 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 ¡Viva tu vida! ¡Dale la vida! ¡Escucha de lo que no estoy! ¡Ciriremos! ¡Viva tu vida! ¡Dale la vida! ¡No perdieron otra! ¡Vamos con J! ¡Viva tu vida! ¡Dale la vida! ¡Escucha de lo que no estoy diciendo! ¡Viva tu vida! ¡Dale la vida! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Viva Maracay! ¡Viva Aragua! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Viva Bolín! ¡Viva la balanza bolivariana! ¡Viva la patria! ¡Viva la avalancha bolivariana! ¡Viva la batalla! de Aragua, de Maracay y de toda esta tierra heroica. Comenzó la avalancha en Maturín, Guarena, Cabimas, la costa oriental del lago y el día lunes arrancamos de Sabaneta pa' Miraflores y aquí vamos por Maracay. Aquí vamos por Maracay y hoy daremos la vuelta por Valencia y mañana estaremos en Caracas cerrando campaña bolivariana. La marea del pueblo que sigue creciendo es como una creciente, es como una avalancha y hoy Maracay no podía quedarse atrás. Creo que este acto es al menos igual o superior a todos los que hemos hecho ayer en Marquisimeto, en Yaracuy y estoy seguro que el de Valencia será mejor que este, ¿verdad? Debe ser muy parecido el acto de Valencia y mañana cerramos de manera apoteósica en Caracas. Todos para Caracas, mañana jueves 4 de octubre y el viernes 5 y el sábado 6 y el domingo 7 ¡Batalla de Carabobo! 7 de octubre Oye, está soplando mesa fresca en Maracay ¡Qué bonita está Maracay! ¡Epa! ¿Cómo están allá? Y allá Mira cómo viene aquel... No te digo, es una marea, mira Mira cómo viene aquella gente por allá por la otra calle ¿Cómo se llama ese parque de ahí? Alguien que recoja los papeles, por favor Ajá Mira cómo está la gente desbordando por allá Y por allá, por la Plaza Bolívar hay un desbordamiento Por allá, por la Avenida Constitución ¡Es la avalancha bolivariana! La creciente bolivariana ¡Que Dios te bendiga, niña linda! ¡Que Dios bendiga a los niños! ¡A las niñas! ¡Que Dios bendiga a la juventud! ¡Que Dios bendiga a la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Vivan los estudiantes! ¿Dónde están las mujeres de Aragua? ¡Los estudiantes de Aragua! ¡Los trabajadores de Aragua! ¡Los revolucionarios de Aragua! ¡Aragua, Aragua, Aragua! ¡Ay, Aragua! Bueno, miren Allá están Mira, mira, mira aquella toma ¡Qué impresionante! Se desbordó la Avenida Bolívar Estamos en la Avenida Bolívar, ¿verdad? Avenida Bolívar Allá está la Plaza Bolívar Por allá queda la Plaza de Toros Aquí, ¿no? La Plaza de Toros César Girón, ¿verdad? Por allá queda Calicanto, ¿verdad? Por ahí nació mi niña Rosa Mi hija primera Ella nació aquí en Maracay Por ahí anda, mírenlo Por ahí anda Nació aquí en Maracay Esta es una maracayera Una maracayera ¿Qué te pasa, juez? Yo tengo mi maracayera Mi muchacha Maracay, Maracay Bueno Compatriotas ¿Quién gana el 7 de octubre? ¿Quién gana? Hay un solo grito que se oye por toda Venezuela ¡Chávez gana el 7 de octubre! Gana Chávez el 7 de octubre Eso nada ni nadie podrá heritarlo Está escrito ya Pueden escribirlo Quiero saludar A todos los líderes y lideresas Del gran polo patriótico A estos jóvenes A estas jóvenes Pido un aplauso para ellos El comando de campaña Carabobo Comando de campaña Carabobo, el gran polo patriótico, los partidos de la revolución, todos unidos, si algo vengo yo a pedirles, hombres y mujeres de Aragua, juventud de Aragua en el día de hoy, es que a pesar de que, como ya lo he dicho y lo sabemos, está escrito, el 7 de octubre gana Chávez las elecciones presidenciales. Sin embargo, óigaseme bien compañeras y compañeros, que nadie baje la guardia. Bueno, eso lo vamos a demostrar el domingo 7 de octubre, toque de diana muy temprano, ¿a qué hora es el toque de diana aquí en Maracay? A las 3 de la mañana, ¿dónde están las patrulleras? ¿Dónde están los patrulleros? ¿Dónde están los comandos de campaña Carabobo? Bueno, todo el mundo a activarse, todas estas horas que nos quedan de hoy, miércoles 3, mañana jueves 4, el viernes 5, el sábado 6, y el domingo, el día de la gran batalla y de la gran victoria del pueblo de Bolívar, de los hijos de Bolívar, de las hijas de Bolívar. Pero yo les pido encarecidamente que nadie se deje atrapar por el triunfalismo. No, que ya ganamos. No, vamos a ganar, pero no hemos ganado. La victoria tenemos que lograrla con una aplastante mayoría de votos bolivarianos el domingo 7 de octubre. Miren, oigan, que no se nos vaya a quedar ni un solo voto por fuera. No, vamos todos en avalancha a las mesas electorales, a los centros electorales. Y hay que organizar, eso requiere mucha organización, por eso preguntaba por las patrullas. ¿Cómo está el 1x10 aquí en Aragua? El 1x10, el 1x15, eso requiere mucha táctica, mucha movilización, mucha logística. Apoyo logístico. Como dijo Napoleón Bonaparte un día, los ejércitos caminan sobre los estómagos. Entonces se requiere, señores del comando, de campaña Carabobo, en todos los niveles, en nivel nacional, en los niveles estadales, los niveles municipales y parroquiales, y hasta el nivel de cada centro de votación, mucha previsión, planificación, organización, estrategia, táctica y logística. Y ustedes verán que si hacemos eso muy bien, la victoria será perfecta como tiene que ser. La batalla perfecta y la victoria perfecta. Oye, se sigue llenando el parque eso. ¿Cómo se llama el parque? Felipe Guevara Roja. Se sigue llenando porque es que estamos desbordados. Miren, yo les juro, ¿saben lo que yo quisiera? Abrazarlos a cada uno. A cada una. Darles un beso a cada una. Un abrazo a cada compañero. Yo quisiera levantar en mis brazos a todos los niños que están allí. A todas las niñas que están allí. Mira, mira, aquel niño chiquitico, cuidado, que está muy chiquitico. Aquella niña linda que está allá lanzándome besos. Pero bueno, vamos a figurarnos que en este momento nos estamos dando un abrazo. Que Chávez está abrazando a cada uno y a cada una. Ahí va el abrazo. Vamos a imaginarnos en este momento que le estoy dando un beso a cada muchacha, a cada mujer de Aragua. Ahí va el beso. Ajá. ¿Lo sintieron el beso? Bueno, uno se lo imagina y lo siente. ¿No? Un abrazo de cariño, de afecto, de amor, de esperanza. Miren, yo, por favor, yo quiero... Le voy a... Ajá. Nos queremos, Chama, nos queremos. Nos queremos, Chama, nos queremos. Nos queremos, pueblo, nos queremos. Mira, mira. Aquella niña que está allá, que está levantando los brazos hace no sé cuánto tiempo, lanzando millones de besos. Yo les voy a pedir que ella venga a representar a todas las niñas y los niños. Porque yo le voy a dar un beso. Pero por allá abajo, cuidado, que venga con la mamá o el papá. Cuidado. Ven acá, pues, mi vida, que me ha lanzado un millón de besos y me ha hecho no sé cuántas señas. Ven acá, tráiganmela para darle un beso, pues, tráigale, pues, compadre. Ahí viene. Ajá. Porque ella tiene ahí desde que yo llegué. Me llama, me grita, me besa. Ajá. Debe ser una niña maracallera. Vamos a ver. Como Rosa la maracallera. Rosa la buena moza. Bueno, los niños, hablando de los niños, ¿ves? ¿Para quiénes es la patria que estamos construyendo? Para ustedes, la juventud. Para los niños y las niñas, es la patria nueva que estamos construyendo. Y no vamos a permitir que la burguesía le robe de nuevo la patria a nuestros hijos, a nuestras hijas. De eso se trata. Ahí viene mi niña. ¿Cómo te llamas tú? Ella. Ajá. ¿Y tú dónde vives? En Los Copos. ¿Ah? Acá en Venezuela, en Los Copos. Ajá. ¿Y andas con tu papá? ¿Tu mamá? Con un amigo. Ajá. Con la familia, ¿no? Andas con la familia. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Qué estás estudiando? Sexto grado. Bueno, un aplauso para esta niña, que ustedes no la ven ahí porque está tapada. Mira, ve, ella me mandó no sé cuántos besos y abrazos. Que Dios te bendiga, muchachita. Vaya, pues. Mira, todo esto. ¡No, no, no! Mira, todo esto. ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas! ¡Ay, esa niña! Seguro que además viene a plantear un problema de vivienda de una comunidad. ¿Ves? Claro, porque los niños, las niñas en la Venezuela nueva ya no son los menores aquellos. No, no, son los menores. No, ellos están aprendiendo a asumirse como sujetos de la nueva historia, sujetos de la nueva patria. ¡Que vivan los niños y que vivan las niñas! Bien, yo además de felicitarles a todos y a todas por esta manifestación tan grande en Maracay esta tarde de hoy, miércoles 3 de octubre, les felicito a todos porque yo sé el esfuerzo que ustedes hacen para lograr estas grandes concentraciones bolivarianas, estas grandes concentraciones que vienen creciendo como en avalancha rumbo al domingo 7 de octubre. ¡Es inevitable la victoria de la revolución el 7 de octubre! Pero además de felicitarles, camaradas, compañeros, compañeras, ya les dije que nadie baje la guardia. Todo lo contrario, vamos a incrementar el esfuerzo estos días que quedan para lograr la mayor suma de votos para Chávez el 7 de octubre. La mayor suma de votos bolivarianos para asegurar la victoria y para neutralizar los planes desesperados de la burguesía que se niega. Y en las últimas horas he notado declaraciones de los dirigentes de la burguesía y del majunchismo que apuntan ya al desconocimiento de la victoria del pueblo. Pero bueno, para eso estamos nosotros, nosotros les vamos a ganar y les vamos a obligar a que reconozcan la victoria de la revolución en las elecciones del domingo. ¡Algunos sectores de la extrema derecha están adelantando planes desestabilizadores! Bueno, que no se les olvide, y bien oportuno el lugar donde estamos en Maracay para recordárselos, a la burguesía, a los pitiyanquis y al majunchismo. Todos 11 tienen... Bueno, que no se les ocurra, porque conseguirán al pueblo en la calle defendiendo la victoria de la revolución. Yo le aconsejo a la burguesía que en vez de estar pensando en planes violentos, se vayan preparando para su derrota. Ojalá, lo he dicho varias veces, ojalá después de la derrota que le vamos a propinar a la burguesía y a la extrema derecha. Ojalá, después del domingo 7 de octubre, surja una derecha democrática con la que se pueda hablar, con la que se pueda discutir, con la que se pueda debatir, porque eso le hace falta a Venezuela. De todos modos, les repito, todos a votar el domingo 7 de octubre para ganar y neutralizar los planes desestabilizadores. Camaradas, compatriota, ustedes saben muy bien lo que está en juego. Nos estamos jugando el domingo, ¿verdad? Ustedes saben muy bien lo que nos estamos jugando el domingo, ¿verdad? A ver, ¿qué nos estamos jugando? Muy bien, nos estamos jugando la patria. Nos estamos jugando la vida de la patria. Nos estamos jugando el futuro de ustedes, de la juventud a la que les hablo, con pasión y con amor de padre. Nos estamos jugando la vida de la patria. Y cuando digo la vida de la patria, no estoy recurriendo a una figura meramente retórica, ¿no? No, ustedes lo saben. Ustedes saben cómo estaba Venezuela hundida hace 20 años, ¿verdad? Ustedes saben que en Venezuela reinaba el hambre, la pobreza, la miseria, los jóvenes no tenían derecho a la educación, el pueblo no tenía derecho a la salud, bueno, ni siquiera tenía derecho a la alimentación. Ustedes deben recordar aquellos días en que los pobres comían perrarina para no morirse de hambre. Pues nosotros, en estos últimos 14 años, hemos salvado a Venezuela de la tormenta y del abismo en el que estaba hundida la patria. ¡Hemos salvado a la patria! La revolución salvó a la patria. La sacó del abismo, de la tormenta. Y en estos años, hemos venido construyendo las bases, los cimientos de la patria nueva, comenzando por la nueva constitución, además de lanzar, como hemos lanzado, un conjunto de programas, de políticas, las misiones, las grandes misiones que han venido permitiéndonos avanzar con logros concretos y muy firmes en la construcción de esas bases de la patria nueva. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan en cuánto estaba la pobreza en Venezuela hace 20 años? 60% había de pobreza, casi 25% de miseria. Hoy la pobreza está en cerca del 27%, pero viene de 60%. Ahora yo les digo, en los próximos 6 años, del gobierno de Chávez, debemos llevar la pobreza a cero. ¡No debe haber más pobreza en Venezuela! Y ese es parte de mi gran compromiso con el pueblo de Aragua, con el pueblo de Venezuela. Ahora, le voy a hacer una pregunta, pongan cuidado. ¿Qué creen ustedes que pasaría en Venezuela con la pobreza si la burguesía llegara al gobierno de nuevo? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Nos hundiríamos de nuevo en la pobreza, nos hundiríamos de nuevo en la miseria. Ahora, en cambio, con el triunfo bolivariano del 7 de octubre, abriremos las nuevas compuertas de los próximos 6 años para seguir bajando la miseria, bajándola hasta llevarla a cero, distribuyendo la riqueza nacional en condiciones de igualdad. Eso es lo que está en juego en Venezuela el 7 de octubre. Si hundirnos en la pobreza de nuevo, o levantarnos para convertir a Venezuela en un país sin pobreza. En un país sin exclusión. En un país de iguales. Todo eso está en juego el 7 de octubre. A la juventud le hablo. ¿Dónde está la juventud? Ustedes saben cuántos estudiantes o cuántos jóvenes estaban inscritos en las universidades hace 20 años. Apenas un poco más de medio millón. Porque la educación universitaria la habían casi totalmente privatizado. Los jóvenes venezolanos habían perdido el derecho a la educación. Ustedes saben a cuánto llega hoy la cantidad de jóvenes en la educación universitaria ya pasó de 2 millones de jóvenes venezolanos en las universidades de Venezuela. Ahora, eso es gracias a la misión Sucre en primer lugar. Gracias a las inversiones que hemos hecho en la educación. Hemos triplicado las inversiones en la educación. Ustedes saben cuántas universidades hemos creado en Venezuela en los últimos 10 años. ¿Saben ustedes que hemos creado en estos últimos 10 años más de 20 universidades en Venezuela? y en los próximos 6 años vamos a crear no menos de 10 nuevas universidades para que no quede ni un solo joven venezolano sin estudios universitarios. ¿Qué creen ustedes que pasaría en Venezuela con la educación universitaria si volviera la burguesía al gobierno? ¿Creen ustedes que ellos seguirían apoyando la misión Sucre? No, ellos volverían a privatizar la educación. Hace 20 años atrás el pueblo no tenía médicos casi ni hospitales. El pueblo estaba abandonado a su suerte. hasta que llegó la revolución y creó la misión Barrio Adentro y hoy el pueblo tiene acceso universal y gratuito a la salud preventiva y curativa. Ustedes saben cuántos hospitales hemos construido en estos últimos 10 años 20 nuevos hospitales en Venezuela y vamos a continuar construyendo nuevos hospitales con especialidades con tecnología muy avanzada nuevos CDI centros diagnósticos integrales centros de alta tecnología ambulatorios clínicas populares levanten la mano aquí los que se han beneficiado de Barrio Adentro ¿les han cobrado algo allí? ¿les han cobrado la consulta? ¿les han cobrado la medicina? Ahora díganme ustedes qué pasaría con Barrio Adentro si llegara el majunchismo al poder ¿ustedes creen que esa burguesía seguiría apoyando a Barrio Adentro? ¿ustedes creen que eliminarían Barrio Adentro? Claro que la eliminarían ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía seguiría dándole pensiones a nuestros abuelos? Se las quitarían ¿ustedes creen que un gobierno de la burguesía seguiría construyendo viviendas dignas y baratas para el pueblo? Nada de eso existiría en Venezuela si no fuese por la revolución bolivariana todo eso lo eliminaría un gobierno del majunchismo por eso es que el 7 de octubre gana el chávez las elecciones son el 25 de octubre السagullo el chávez la partida la partida la partida de la ciudad la partida la partida tomoe go y si no fuese ¡Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez! Yo estoy aquí frente a ustedes, asumiendo un nuevo compromiso. Le doy gracias a Dios, a nuestro Señor, y le pido que nos siga dando vida y salud a todos y a todas para continuar construyendo esta patria buena, esta patria nueva. Pero ustedes saben que yo cuando estoy aquí de pie frente a ustedes, muchedumbre de Aragua, muchedumbre victoriosa, heroica muchedumbre, heroico pueblo de Aragua y de Venezuela. Ustedes saben que cuando Chávez se compromete, Chávez cumple lo que promete. ¡Chávez, Chávez! Sin duda, sin duda que yo he cometido errores, pero estoy totalmente dispuesto a trabajar más duro, a exigirle más a mis equipos de trabajo y a darle más poder al pueblo para hacer más eficiente la gestión de mi gobierno los próximos seis años. Ese es parte de mi compromiso, compañeros, compañeras. Este compromiso que hoy estoy asumiendo de nuevo aquí en la Avenida Bolívar de Maracay, desbordada de pueblo, desbordada de patria, desbordada de amor, desbordada de esperanza, desbordada de alegría, porque nosotros somos todo eso. ¿Quién es el candidato del odio? ¿Quién es el candidato del odio? ¿Quién es el candidato de la amargura? ¿Quién es el candidato de la mentira? ¿Quién es el candidato del paquetazo? ¿Quién es el candidato de los yanquis? ¿Quién es el candidato de la burguesía? ¿Quién es el candidato de los grandes negocios, de los grandes ricachones? ¿Quién es el candidato de la alegría? ¿Quién es el candidato del futuro? ¿Quién es el candidato de Aragua? ¿Quién es el candidato de la juventud? ¿Quién es el candidato de la patria? Por eso Chávez gana el 7 de octubre. ¡Quién es el candidato de la juventud! ¡Quién es el candidato de la juventud! Y cuando digo que Chávez gana el 7 de octubre, es que ganan ustedes la juventud. Porque Chávez son ustedes. Chávez eres tú, niña. Chávez eres tú, muchacha. Chávez eres tú, muchacho. Chávez eres tú, niña. Chávez son ustedes allá en el parque. Chávez, mira, sigue la avalancha. Dios mío, miren la avalancha. ¡Que crezca la avalancha bolivariana! Allá viene, mira, creciendo. Es como una creciente, una creciente. La creciente. La creciente. La creciente del amor. La creciente de la esperanza. La creciente de la patria nueva. La creciente de la revolución socialista. La creciente de Venezuela. La creciente. Sigamos empujando la creciente. Porque el domingo 7 de octubre vamos a obtener la victoria perfecta frente a la burguesía. Y a los lacayos del imperialismo. Yo estoy seguro que... En Aragua, gana Chávez el 7 de octubre. En Venezuela, gana Chávez el 7 de octubre. Para que sigamos construyendo el futuro, no podemos permitir, se los voy a repetir, que le roben el futuro a ustedes, juventud venezolana, que le roben el futuro a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestras niñas. Ustedes, jóvenes venezolanos, desde mi punto de vista, son la mejor generación que ha pasado en toda la historia venezolana sobre esta tierra. Son ustedes la mejor generación de la historia. Bueno, vamos al triunfo del 7 de octubre. Para que ustedes asuman las riendas de la conducción de la Venezuela nueva, le hablo a los jóvenes sobre todo, a la juventud. El próximo gobierno de Chávez comienza el lunes 8 de octubre, comienza el próximo gobierno de Chávez. Y ese nuevo gobierno de Chávez, será mucho mejor que los gobiernos anteriores de Chávez. Yo me comprometo, le pido a Dios su ayuda, y le pido a ustedes su ayuda, a todas y a todos, para ser, a partir del 8 de octubre, mucho mejor presidente de lo que he sido hasta ahora. Voy a entregarme aún más, por entero, para buscar mayores logros, mayor eficiencia en la gestión de gobierno, en la alimentación, el trabajo, el empleo, la vivienda, la educación, la salud, la dignidad de la patria, la ciencia, la tecnología, el desarrollo del país. Ese es mi compromiso, que asumo aquí en la avenida Bolívar, de esta Maracay que yo amo tanto, y que llevo aquí en mi corazón, y llevaré mientras vida. Maracay, ay Maracay, cuánto te amo Maracay de mis amores. Ay Maracay, como quisiera caminar tus calles de nuevo Maracay. Ay Maracay, ay Maracay, como quisiera parrandear de nuevo tus madrugadas Maracay. Ay Maracay, ustedes tienen razón, cuando dicen U.A., Chávez no se va, porque yo de Maracay nunca me iré, estaré en esta ciudad para siempre, Maracay, en sus señores, en sus leyendas, en su historia, en sus calles, en sus barrios, en los tigres de Aragua, en su bonitura, en sus soldados, en su juventud, en sus muchachas bonitas. Maracay, 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 mientras tanto Maracay, Aragua, vamos todos. El domingo 7 de octubre es el encuentro. El domingo 7 de octubre es la nueva cita entre ustedes y Chávez, entre Chávez y ustedes. El domingo 7 de octubre vuelve a ganar Chávez, vuelve a ganar el pueblo, vuelve a ganar la patria. Y con ello seguiremos engrandeciendo a Aragua, engrandeciendo a Venezuela, para que sea un gran país cada día más, para que sea una potencia en Sudamérica y en el mundo. La Venezuela potencia, la vamos a construir. Y ustedes, juventud bonita y buena, la van a construir plena como la luna llena. Chávez se rinde ante ustedes. Chávez se compromete ante ustedes. Chávez los llama de nuevo a la batalla y a la victoria. Vamos a demostrarle al mundo de qué barro estamos hechos nosotros, los hijos de Bolívar y las hijas de Bolívar. Para tener más patria, para tener más Venezuela, para tener más alimentación digna, para tener más vivienda, para tener más educación, para tener más salud, para tener más dignidad, para tener más Venezuela. Votemos por Chávez, por la paz, por el bienestar, por el desarrollo. Viva Maracay, viva Maracay, viva Aragua, viva Venezuela, viva la revolución, viva la democracia, viva la juventud, viva el socialismo. El 7 de octubre, gana el Chávez las elecciones. Chávez, me voy pa' Valencia. Nos esperan en Valencia. Y mañana nos vamos pa' Caracas. La avalancha bolivariana. La avalancha de Chávez. La avalancha del amor. La avalancha de la victoria. Compañeras, compañeros. Todo mi amor para ustedes. Todo mi compromiso para ustedes. Los convoco para el domingo. Todos a votar por Chávez. Todos a votar por la patria. ¡Hasta la victoria siempre! Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Que viva Maracay para siempre. Que viva Aragua para siempre. Que viva el pueblo haragüeño. Gracias, hermanas. Gracias, hermanos. Mira cómo se llenó todo aquello. Hay un joven allá que le falta un brazo. Alguien vaya a hablar con él inmediatamente. Para ayudarlo a ver. A eso se le puede poner una prótesis. ¿Verdad? Para que él tenga mejor calidad de vida. De eso se trata la revolución. Cada hombre, cada mujer vale un mundo. ¡Viva la juventud! De esta manera, entonces, escuchamos el discurso de Hugo Chávez Frías en su cierre de campaña en la ciudad de Maracay. Es importante destacar que ahora el candidato Hugo Chávez se desplaza hacia la ciudad de Valencia, en Carabobo, donde también realizará siendo acto político, con el cual esta región, la región central de nuestro país, realza y ratifica sus compromisos con este hombre que vemos en nuestras pantallas, la figura política por excelencia de la última década en Venezuela, Hugo Chávez Frías. Su liderazgo abre una nueva etapa en nuestro país y cierra una vieja etapa. Su liderazgo es el camino hacia el futuro y es el camino de la consolidación de la patria socialista, máxima exponente de lo que es la evolución del pensamiento político bolivariano y venezolano que se ha puesto de manifiesto en los últimos 14 años. A todos los que estamos acá, no tenemos más, sino que invitarlos a que continúen apreciando la programación del Sistema Nacional de Medios Públicos, ya que les estaremos llevando toda la tarde de hoy y también el día de mañana, lo que van a ser los detalles e incidencias de este cierre de campaña histórico que está ocurriendo en nuestro país y que ha puesto a bailar a toda la avenida Bolívar de Maracay, al ritmo de la música. Chávez, corazón del pueblo, Chávez, corazón de mi patria. Hugo Chávez Frías, como siempre, haciéndose eco de las peticiones del pueblo, está recibiendo un pequeño niño que ha subido hasta la tarima para hablar con él y esto no ha sido ajeno a la atención de las personas que se encuentran entre públicos que han celebrado también con aplausos la posibilidad de que este niño haya llegado y en este caso haya podido hablar directamente con el candidato Hugo Chávez. Recordemos que para mañana en la tarde se espera entonces la movilización en la avenida Bolívar, aunque desde primeras horas de la mañana se espere entonces que esté comenzando a llegar la gente que va a participar en esta movilización, la más grande que se ha realizado en toda la campaña que se inició desde el pasado primero de julio. Las imágenes que vemos de la avenida Bolívar y también de Hugo Chávez ilustran lo que es el sentimiento popular que se ha apoderado de esta zona donde hace ya prácticamente 20 años, bajo el zamán de Juérez, Hugo Chávez realizó junto a sus principales aliados la creación del movimiento bolivariano revolucionario 200, que también partiendo una madrugada del 4 de febrero desde acá, desde Maracay, haría historia con el inicio de la primera rebelión bolivariana y lo que hoy ya es por todos conocido, el inicio de un proceso político que luego de todos estos años se mantiene vigente y con un fuerte apoyo popular. De esta forma entonces despedimos esta transmisión y los invitamos para esta tarde a la Plaza de Toros de Valencia, donde se va a estar realizando otra gran concentración en apoyo a Hugo Chávez y en apoyo a la revolución. Volvemos nuevamente con ustedes a los estudios. Adelante, en Caracas. Bueno, y ven ustedes en imágenes cómo está el ambiente desde Maracay en el estado de Aragua. Vámonos de inmediato.